Gracias a Liverpool que nos invita para estar hoy aquí con ustedes en la mañana ¿Cómo está por allá? ¿Por aquí atrás? ¿Cantamos otra vez? ¡Sí! ¡Venga! ¡Canten con nosotros! ¡Échale! ¡Venga! ¡Échale! ¡Salud a la cámara! Amanece un día más, es lo mismo y todo sigue igual No sé por qué, hasta el café no tiene otro sabor El cielo gris de la ciudad, es menos triste de lo habitual Da la impresión de que Dios camina por las calles Replican las champagas Y el aire se llena de amor Esta Navidad vamos a dejar Muertes y ventanas Departar Esta Navidad Tenemos que lograr Ser del mundo Uno así sepas Todos a la vez Sin mirar atrás Pasando el pasado Vuelve a empezar Nada que perder Esta Navidad Acostando fuerte Solo podemos ganar Solo podemos ganar Sí Sí ¡Vale! Sí ¡Vale! 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 Sí ¡Vale! ¡Vale! Sí ¿Por qué allá? ¿Dónde estás? Acá hay muchas cosas que no están Conocen Solo estás conmigo No sepa que lo que te doy ¡Vale! ¡Vale! Mando para atrás, por favor ¡Vale! 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 ¡Suscríbete!